El Senado ya ha dado luz verde en materia de posibilitar la elección de gobernadores regionales y también ha aprobado el informe que dice relación con el traspaso de las competencias de nivel central a los gobiernos regionales. Por lo tanto, la próxima semana vamos a tener un super martes en materia de regionalización aquí en la Cámara de Diputados, ya que vamos a tener que pronunciarnos respecto a estos dos proyectos. Y yo en lo personal creo que este es un avance muy importante y muy relevante. Más allá de los tiempos legislativos, ustedes bien saben lo que ha sucedido, las resistencias que han habido aquí en el Congreso para avanzar en esta agenda, pero la buena noticia es que estamos avanzando y al menos yo en lo personal voy a apoyar estos proyectos de ley y espero yo que el Congreso también lo haga, puesto que requerimos distribuir de mejor manera el poder político hacia las regiones y es una situación que ha estado pendiente durante mucho tiempo. En lo personal creo que es tremendamente injusto que quienes se presentaron bajo ciertas reglas del juego a mitad del camino se las estemos cambiando, por lo tanto soy partidario de que los consejeros regionales electos sus mandatos duren los cuatro años que corresponden y que posteriormente hagamos la sincronización en términos de poder tener un periodo junto con el de gobernador regional. Pero en lo de hoy me parece que tiene que ser por cuatro años. Vamos a apoyar la posibilidad de elegir gobernadores regionales, de poder tener competencia hacia los consejos regionales y gobiernos regionales. Este es un aspecto muy particular de un proyecto de ley en el cual no es tan importante. ¿Usted considera que no es importante que las personas sean electas por un periodo de tiempo y luego le cambien la regla? ¿Cómo no es importante? A ver, es importante desde el punto de vista que yo lo mismo estoy diciendo, que no me parece que exista un cambio de reglas del juego. Pero si usted mira el contexto de lo que estamos conversando, de elegir gobernadores regionales, de que dejen de ser autoridades designadas, que tengamos competencias a las cuales los gobiernos regionales puedan exigirse estas competencias y las puedan implementar, de que poder avanzar en términos de poder los recursos sectoriales puedan tener decisión regional, me parece a mí que es un tremendo avance en relación a un punto que puede ser relevante, pero que si usted lo mira en la globalidad de la discusión, por supuesto que es un tema que habrá que analizar, pero no es la centralidad de los mismos proyectos de ley.